Yeah, oh, oh Na, na, na La, 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 oh Yeah, oh Sigue el invierno Sigue el invierno Oh, yeah, oh Sigue el invierno y siento lejos la primavera Espero que me olvide y me deje en la lista de espera Yo he sido un hombre que no busca a quien lo consuela Déjenme solo que le prendo a este santo una vela Y me gusta que llueva Así no tengo que llorar, na Así no tengo que pedir, na Así no tengo que buscar en los demás, na Lo que hay en mí, sí, oh No desespero porque quiero siempre estar tranquilo Estoy buscando esos paros que me guían el camino Y sigo acelerando No sé qué estoy buscando No sé de qué me pierdo Nada me está importando, no ¿Y qué me pasa? ¿Será que creo en el destino? ¿Será que creo que alguien me cuida en el camino? Es muy incierto saber quién estaba conmigo Yo aquí sigo y yo soy mi amigo, oh Yo aquí sigo y vuelve el frío, no ¿O quién me dice si se pagan los pecados? Yo tengo muchos perdonados pero no olvidados Historias cuando aprendo de la suerte y no del dado Y tengo como todos más de cien secretos enterrados, oh Y aquí sigo y yo soy mi amigo, no Y aquí sigo y vuelve el frío, oh Sigue el invierno y siento lejos la primavera Pero que me olvide y me deje en la lista de espera Yo he sido un hombre que no busca a quien lo consuela Déjame solo que le prendo a este santo una vela Y me gusta que llueva Así no tengo que llorar, na Así no tengo que pedir, na Así no tengo que buscar en los demás, na Lo que hay en mí, sí, oh Es la primavera Espero que me olvide y me deje en la lista de espera Lo consuela Le prendo a este santo una vela Street Warriors Natural Feeling